La crisis haitiana La crisis dominicana Siempre mucha gente le dice La crisis haitiana y los últimos presidentes que hemos tenido Cada vez que van a un foro internacional Solamente hablan de Haití Y no se recuerdan de República Dominicana Eso no ha resuelto nada nunca Esos discursos en los foros En la ONU En todas partes, en la OEA En todas partes, en el CARICOM En todas partes hemos discutido Y pedido por Haití No hemos pedido por República Dominicana Porque aquí, para los presidentes que hemos tenido Todo está muy bien Y lo único que nos molesta es la crisis haitiana Vamos para la crisis haitiana Pues la crisis haitiana Que tenemos en República Dominicana En este momento opaca otras informaciones Por ejemplo La Policía Nacional, como todos los lunes Hizo su acostumbrada Rueda de prensa Esta vez no asistió Ni el presidente de la República Ni la vicepresidenta de la República Lo hizo el señor ministro de la Presidencia Creo que se llama Joel Santos Él fue a la rueda de prensa Y habló Y dijo con una cara muy seria Que la delincuencia Los actos delincuenciales habían bajado Un 14% creo que fue Puedo equivocarme en las cifras Pero creo que vi Que él dijo que era un 14% Yo tengo varias lecturas Un 12% Un 12% Ok, gracias Lima Un 12% Yo tengo varias lecturas La primera es que Si eso es verdad Que ha bajado un 12% Quiere decir que andamos muy mal Porque la cantidad de cosas Que nosotros pudimos observar En las informaciones suministradas A través de todos los medios Incluyendo la Z101 Su portal y todas las informaciones Es que hubo un desborde De la delincuencia Pero a mi me gusta Que las cosas bajen Yo como ciudadano Preocupado Soy feliz De escuchar que Ese tipo de cifras Vayan a la baja Y que cada vez Haya menor delincuencia Eso indica también Que hay mayor seguridad Y que la población Puede sentirse más segura Habrá que preguntar Ahora Y yo me atrevería A preguntar desde aquí Y esta pregunta No incluye A los interactivos Del gobierno Y del PRM Que deben estar enfocados Ahora en sus primarias Que son el día primero Pero la crisis haitiana Nos quita un poco Algunos temas Y todos estamos Enfocados en el patriotismo Y en la defensa De la patria Que la patria Esté en peligro Hay una información Alarmante De que los haitianos Intentaron penetrar Y otra información Alarmante De que Un grupo De ex soldados Norteamericanos De origen haitiano Que sirvieron En varias guerras Para Estados Unidos Están preparados Y que están allá En el lado de la frontera Y que hay trincheras O sea Estamos preparándonos Para una guerra Con Haití Que locura Mucha gente Habla de eso Sin la menor conciencia De lo que Está diciendo Imaginarse Un conflicto bélico Un conflicto armado Con Haití ¿Contra quién? En una frontera Totalmente abierta A todos los niveles Una frontera Que tiene ahora mismo Una vigilancia Yo diría que La mayor vigilancia Que ha tenido la frontera En los últimos años La tiene ahora Aún así Es Extremadamente Vulnerable ¿Por qué es vulnerable? ¿Quiénes controlan Haití? No es el gobierno Y el presidente De la república En algún momento Llegó a decir Que había conversado Con el primer ministro Que no estaba de acuerdo Con la construcción De ese canal Y que eso era un asunto Privado El primer ministro Después le sacó la lengua Al presidente Le sacó la lengua Y se burló de él Porque afirma Que no se va a detener Del canal Que es de alta prioridad Para Haití Y lo han asumido Como un tema De nación Los haitianos Pero Seguimos Y hasta yo me enfoco En el problema haitiano Y nos seguimos olvidando De muchísimos temas Que tenemos Temas importantes Que probablemente La población Le ha quitado La vista Y le ha quitado El oído Y que el gobierno También Enfoca Todos los problemas Ahora mismo En la famosa Crisis haitiana Pero hay más problemas Tenemos problemas En los hospitales Que no se han resuelto Yo tuve una experiencia Personal En el José María Cabral Ibai de Santiago Una emergencia Que debía acudir A llevar una persona Que necesitaba Eran las Diez de la noche Quizás Hasta las Dos y media Tres De la mañana Lo que se vive allí Señoras y señores Es un estado Yo no sé como Los pobres médicos Los asistentes Soportan lo que pasa En esa Emergencia Del hospital de Santiago En el José María Cabral Ibai No hay camillas Los pacientes Tienen que ser atendidos En sillas En sillas Que están disponibles Para las personas Que van con otros Acompañándolos Todas ocupadas Por enfermos Buscando atención De emergencia Porque no hay problema La unidad Por ejemplo De salud mental Que es un tema serio En este momento En República Dominicana En el momento Que yo estuve ahí Llegaron alrededor De cuatro pacientes Que fueron llevados Por familiares Con serios problemas De salud mental Violencia incluida Óigame Y me decía La encargada De la unidad De emergencia En ese momento Me dice Mira La unidad De salud mental Está totalmente Llena Yo no tengo Donde ubicarlos Entonces Entonces te lo mezclan Con la gente Que tiene dengue Con la gente Que tiene Cualquier otra cosa Y están ahí Todos Un almacén De enfermos Miren señores Una cosa horrible Es un hospital Docente Y los pobres muchachos Que están ahí Haciendo su Su internado Y su pasantía La verdad Que es un entrenamiento Que cuando salgan De ahí Están preparados Para cualquier cosa O sea Pero esos temas Se olvidan Y ese hospital No hace tanto tiempo Que se habló De que se hizo Una remodelación Grandísima Que la emergencia Fue ampliada Es un desastre Total Pero estamos Enfocados En la crisis Haitiana Me tocó Visitar No de visitas Sino de compras A un supermercado Yo no sé Si es porque Yo tenía mucho tiempo Quizá Emily Y Iluminada Pudieran Ayudarme con este tema Supongo Ustedes compran En supermercados Una leche famosa De la que se hacen Las habichuelas con dulce No voy a decir Sus cosas La última vez Que yo compré Una estaba En 35 pesos Eso hace mucho No, no hace tanto Y ahora cuando yo fui 75 pesos Sí, así es O sea Te estoy hablando Y hasta más Y hasta más Pero de ese tema Nos olvidamos Los precios De los artículos De primera necesidad No tienen mucha importancia Porque estamos Enfocados En defender La patria La patria Que no está amenazada Por demás Porque si no Si la patria De nosotros Está amenazada Y la amenaza La representa Haití No está amenazada Como Haití No solo nos amenazó Si no se invadió No se invadió No se invadió Haití Mandándonos Toda su gente Para acá Y nosotros Recibiéndolo Y no hicimos nada Y no hablo Del presidente Luis Abinader Hablo de Danilo Hablo de Leonel Hablo de todos Pero le tocaba Luis ahora Y le toca Luis ahora Esa crisis Es mucho peor Mucho más grave Para la República Dominicana Que lo que está pasando Con el río Que se puede resolver Como lo está resolviendo Vamos a desviarlo Allá en la vigía Vamos a hacer una represa En otro lugar Y ya Controlamos ese tema Ahora En poco tiempo A pesar de que el presidente Dijo que La frontera Nunca será igual En poco tiempo Y yo voy aquí No voy a estar de acuerdo Con el presidente En poco tiempo La frontera será igual Y los haitianos Van a entrar Y van a salir Y los dominicanos Y haitianos Van a convivir de nuevo Como lo han hecho Todos los años Con pequeñas crisis Que se han resuelto Y después la vida continúa Y después nos van a seguir invadiendo Ojalá que el presidente Me haga quedar mal Lo digo de corazón Ojalá presidente Usted me haga quedar mal Y la frontera Por lo menos Para evitar el tráfico ilegal No siga igual Francis Peace